¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, justo después de la materia preliminar del preexamen de Sith en esta caverna de las llamas consiguiendo a Ifrit. Así que bueno, vamos a volver al jardín y vamos a continuar con nuestra historia para repetir lo que ya hice en el 24 horas que se me jodió. Pero bueno, vamos a ir al examen de Sith en este capítulo y vamos a hacer alguna cosilla más. Bueno, bien hecho, Skualo. Oye, sé que hay algo más que repasar antes del examen de Sith. Bueno, esto lo vamos a saltar porque ya sabemos hacerlo todos y si no lo iremos viendo en el desarrollo de la serie. No voy a perder tiempo en enlazarnos, jefe, porque sé que sabéis hacerlo, yo sé hacerlo y para el que sea nuevo y no sepa hacerlo lo explicaré más adelante cuando toque. Dice, bueno, ahora voy a tu habitación y ponte el uniforme, nos reuniremos en el vestíbulo del nivel 1, perfecto. Así que tenemos que ir al dormitorio. Recordad que al principio del juego sí que podemos utilizar el panel del control del vestíbulo para acceder directamente a todas las salas del jardín. Luego más adelante eso nos lo anularán, pero bueno, vamos a extraer esta magia cura, ya que está mejor aquí. Y vamos a ir directamente al panel de información. No recuerdo si en el capítulo 1 me paré a conseguir la carta de Mogurito y la carta de Kistis. Creo que la carta de Kistis no. Y creo que para que me dé tiempo en este capítulo a hacer el examen de Kistis no debería pararme, así que igual lo dejo para el capítulo 3, he hecho unas partidillas de cartas y demás. Creo que voy a echar solo una contra el del Mogurito y si me la tira bien y si no, pues nada. Bien, vamos a entrar aquí por la entrada, por la redundancia, y vamos a ver si nos sale el chavalín del Mogurito, que siempre sale por aquí por la izquierda. Le voy a esperar unos segunditos mientras he hecho un trago de agua y ya tengo la garganta jodida y acabo de empezar. Espero que no me pille mientras estoy bebiendo. Vale, ahí aparece, vamos a echarle una partida de cartas antes de continuar con este examen de Scyth. Vale, vamos a elegir, ya tenemos a Ifid, que lo conseguimos ahí en la caverna de las llamas, nos tiran su carta aparte de conseguir al jefe. Y no nos ha tirado a Mogurito, así que bueno, lo dejaremos para la siguiente. Vamos a abrir con un... ¿Esta era a Gesper o Geyla? No me acuerdo el nombre. Joder, Gesper. Estoy bastante frío, como podéis observar, pero bueno. Hostia puta, le he dado a la X del mando del Xbox para cancelar y se me ha puesto la carta sin querer. Bueno, ya empiezo jodiendola, pero bueno, tengo a Ifid para compensar el error. Se me había olvidado que tengo los controles cambiados y que no funciona igual. Así que a ver, creo que lo mejor que podemos hacer es empatar. Si pongo a Geyla arriba, giro al Blinura, pero con esa medusa nos va a girar y luego el que da chico tiene cuatro arriba. Así que... Por culpa de los controles voy a empatar esta partida. Pero bueno, es igual, no tenía el Mogurito. Así que vamos a continuar a ese examen de Scyth. Y no sé qué estoy haciendo cogiendo el ascensor porque tenía que ir aquí al panel de control. Bueno, ya que estoy le voy a echar otra partida, que me ha vuelto a aparecer. Me estoy empezando a viciar y ya sabéis lo que me pasa los que hayáis visto el canal en otras situaciones, en otros capítulos. Con las cartas que en cuanto he hecho una partida ya no puedo parar. Así que bueno, solo voy a echar esta más y ya voy a continuar con la historia porque si no me conozco y sé lo que suele pasar. Paso a girar ese que da chico con otro que da chico. Vale, Unipladio con tres hacia abajo. Y lo único que lo podría girar es con el Ifrit, igual que al que da chico. Así que voy a hacer un cierre aquí. Aunque me lo puede girar de... Me lo puede girar con Focarroll y con Sombra y no podría... Regirar a la Sombra nada que con el Ifrit. Aunque eso quizá me conviene y todo. Sí, voy a hacer un Bite, voy a hacer un Bite. Ahora me lo girará con Focarroll hacia abajo, exactamente. Ahora, utilizo Ifrit aquí y entonces me lo girará con Sombra hacia abajo. Entonces lo puedo girar con un Geyla abajo y pondrá a... ¿Cómo se llama el pavo este? No sé, el tentaculito ese, o sea, el bicho ese con las tenazas arriba a la derecha y entonces ganaré. Ahora va a poner Sombra hacia abajo. ¡Oh! Lo ha puesto hacia la derecha. No tiene puto sentido. Bueno, toda mi predicción a la mierda, pero gano igualmente porque le pongo un 5 derecha y se va la puta mierda. Así que bueno, le voy a sacar alguna cartilla aquí interesante y ya cuando me quiera tirar el Mogurito pues lo conseguiré. De hecho, igual le he hecho otra partida... No, mejor no, que ya empieza el vicio. Así que bueno, vamos a ir al dormitorio a cambiarnos de ropa como nos había dicho Kistis y luego tenemos que ir al vestíbulo. Vale, vamos a ir dándole que ya he perdido así a lo tanto 5 minutillos de capítulo y tengo que hacer el examen de SID entero para poder avanzar un poquito. Bueno, vamos a cambiarnos por aquí. Y vamos a volver al vestíbulo que nos van a decir los grupos para el examen de SID. Vamos a ver con quién nos toca que bueno, ya todos lo sabéis y para los que sean nuevos que no hayan visto este juego antes... A Skull no le va a molar mucho el grupo que le toca, pero bueno. Bien, ahí está Kistis. Yo voy a aprovechar para... Creo que me voy a encender un cigarrito que... Tengo mazo de ganas. Así que bueno, Skull. Vale, ya estoy por aquí. Dice, voy a anunciar los equipos para el examen. A ti te toca con... Con Zeldin. Es muy majo. Bueno, aquí es cenita. Escenita a la cual cada vez que subo este capítulo me jode por el copyright, pero bueno, me la suda. Por dos céntimos que iba a ganar, que le follen. Dice, majo más bien pesado. ¿No puedo cambiar de equipo? Lo siento, pero no. Te jodes. Bueno, escenita guapa ahí que me jode el copyright. Sí, la primera parece un poco flipado, pero en realidad es bastante majo. Dice, hey, me toca contigo, Shep. Ahí vemos como Skull. Es un poco borde y tal. Y siempre digo que yo me identifico mucho con Skull en este juego. Y yo no soy nada como... Bueno, esto lo vamos a pasar porque ya os lo explicaré más adelante. El Ki hay, que no lo voy a poder utilizar con este mandala Xbox, pero bueno. Como decía, yo me identifico bastante con Skull, pero yo no soy así de borde, no me jodas. Dice, tú y Shep no os lleváis muy bien, ¿eh? Pues no, me has rajado la puta cara al iniciar el juego. Ni siquiera al iniciar la intro, o sea que... Dice, me han dicho que esta mañana os habéis peleado de nuevo. Sí, me has rajado la puta cara. Dice, no ha sido una pelea, estábamos entrenando. Bueno. Apuesto a que eres el único que... A que el único que lo vea así eres tú. Shep se divierte provocándote. No sé por qué le siguen la corriente. Pues porque si me provocan no voy a huir, yo entro al trapo. Es que aquí Skull lo hace bien. Dice, no es asunto tuyo. Bueno, Skull siempre con sus contestaciones bordes. Debéis saber que Seifer es el jefe de vuestro equipo. Por eso os he dicho antes que no le iba a gustar nada a Skull, su grupo. De hecho, a Skull a este principio del juego no le gusta a nadie. Es un poco emo, antisocial, chungo. Algo así como yo. No, esa era broma. Pero no del todo. Seifer, jefe nuestro. Sí, es definitivo. Seifer, ¿estás por aquí? Shep. Con trono y viento. Por detrás. Ya sabremos más adelante quiénes son estos coleguillas. Pero, bueno, porque lo vamos a dar de hostias. Pero es un spoiler. Siempre con sus súbditos trono y viento. El comité disciplinario en pleno. Es el jefe del equipo. Buena suerte. Aquí, para los que recordéis el capítulo 1 de hace mil años que no pude continuar esa serie. Pero lo voy a hacer ahora. Hice un pequeño montaje que me salió horriblemente mal con Kistis. Pero vamos, ahora le deja rotísima a Seifer. Vais a ver. Dice, instructora, no soporto que me deseen buena suerte. Eso guárdatelo para los estudiantes mediocres. Ya veo. Entonces, buena suerte, Seifer. Que te follen. Yo le voy a echar un carro al cigarrito. Se me está consumiendo aquí la mano. Añadiza la estructura a la lista. Ahora dice, squad. Eso, joder. No me ha dado tiempo a decirlo, coño. Hasta el final del juego no se sabe lo que es la lista. Pero bueno, se puede intuir. Y aparte hay teorías con respecto a esa lista. Y hay cosillas. Hay información por internet. Os recomiendo que lo busquéis. Dice, bien. Sois el equipo B. Estaréis a mi cargo. Lo más importante es trabajar en equipo. Algo así. Lo que hacía Kakashi con Naruto. Y esto en el principio de Naruto. Pero bueno. El trabajo en equipo vais a ver que suda un poco, Seifer. De hecho lo dice aquí. Trabajar en el equipo significa no cruzas en mi camino. ¿Entendido? Ok, colega. Es la primera regla del equipo B. Si la olvidáis os costará. Claro. ¿Y qué me vas a hacer gilipollas? Si luego al final del CD1 te mato de un solo ataque. Y lo vais a ver al final del CD1 como me le cargo con el sable de pistola de un solo ataque. Gracias a los enlaces bien puestos y demás. Dice el director Kramer. ¿Estamos todos? Sup. Bueno, al menos el equipo B. Porque se supone que hay hasta 6 equipos, me parece. ¿Cuánto tiempo sin ver a Homestead? Pues bien, aquí estamos. Hoy os examinéis 12 alumnos del equipo A al equipo B. Y un momento que sois retar. A, B, C, D. Ah, no. Son 4 equipos. Joder. Y he tenido que contarlo con las manos. Me cago en la puta. A continuación os dir... Es que yo con el abecedario soy muy malo. En fin. A continuación os dirigeréis al campo de batalla. Donde os enfrentaréis con enemigos auténticos. El campo de batalla es un mundo de vida y muerte, victoria y derrota, vergüenza y honor. Un mundo que vosotros todavía desconocéis. Se me ha apagado el cigarro un segundito. Dice, ¿qué tal? ¿Estáis nerviosos? Pues no porque me los sé de puta memoria. Os acompañarán 9 Sith. Si fracasáis ellos terminarán lo que hayáis empezado. Supongo que con ellos os sentiréis más seguros. Bueno. Los Sith son la unidad... Eso es lo que hacía falta explicar ahora. Los Sith son la unidad de élite del jardín de Balán. Aunque no solo son eso, pero eso lo sabremos más adelante. Son nuestro orgullo. Aprended de ellos, seguid sus órdenes y aprobaréis el examen. Demostrad que sois dignos de convertiros en Sith. Adelante y buena suerte. Bueno, pues vamos a iniciar dentro de poco el examen de Sith. Os voy a dar algunas, no todas, las pautas para sacar la puntuación máxima. Porque no voy a realizar todos los pasos. De hecho, para no subir mucho de nivel, porque esta serie, creo que ya lo comenté en el capítulo 1, la voy a hacer sin subir mucho de nivel. Voy a intentar eludir algunos de los combates. Tampoco voy a matar a la araña, a X, M, 0, T, no sé cuántos, no me acuerdo cómo se llama. Aunque os recomiendo que lo hagáis, si queréis ganar pH para los jefes, gratis. Podemos ganar hasta 300 pH. 50 por cada vez que la combatimos y la conseguimos derrotar del todo. Y 100 en el puente. Esto es una cantidad de pH muy brutal para el principio del juego, pero yo ya os aviso que no lo voy a hacer. Y bueno, vamos a hablar con el director Cramer. Bueno, con Cristis. Venga, vamos. En la unidad Seed aún no tenemos ningún especialista en el uso del sable y pistola. Y por lo visto en el jardín, esto lo digo yo, solo hay dos, Seifer y Squall. Por eso esperamos que tú y Seifer aprobéis y os unáis a los Seeds. Bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Ahí nos subimos al Buguita, que está en la sección del garaje del jardín de Balam. Y vamos a ir a la ciudad de Balam, a coger el barco. Voy a aprovechar para fumar el cigarrito. Squall, enséñame tú solo el pistola, ¿quieres? Aquí se va a poner un poco pesado. Squall, suda. Es bastante borde el gilipollas. ¿Qué te cuesta, eh? Pues bastante, gilipollas. Solo un momento así, cállate la puta boca. O sea, no te estoy diciendo que no, pero está claro que te estoy ignorando, así que cállate. Está bien, no te lo pido más. Eres un mezquino, de eso me he dado cuenta hoy. Bueno. ¿Quieres cuál con sus contestaciones de siempre? Ahora Seifer nos va a dar órdenes y yo normalmente contesto que te folles la primera vez, pero bueno. Es el que parece hiperactivo, no se puede estar quieto ni un rato. Por cierto, el coche, que jodidamente amplio por dentro, me cuesta creerlo con... Ya que hemos visto cómo eran las texturas por fuera y tal, pero bueno. Basta ya, gallina, le voy a llamar a... Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Qué has dicho? Jejeje. Bueno. Basta los dos. Bueno, venga, quiero llegar al puto examen de Sid, que llevamos ya 15 minutillos y tengo que hacerlo entero. Y para esta vez, los que hayáis visto el 24 horas que hice, no planeo palmar con el Biore. Estaba ya... Me había metido seis cervezas y media botella de whisky, ya lo sabéis del directo. Y no está muy en condiciones de jugar bien, pero vamos, normalmente el Biore no me mata. Instructora. A ver qué dice. ¿Quién era la chica que ha venido esta mañana a la enfermería? El leone. El leone. Spoiler. Chicas, yo no he visto ninguna. ¿De quién hablas? Yo no he visto a nadie. Bueno, más o menos. Ahora, Seifer la llamaba... Enamoradizo, creo. Si no recuerdo mal. ¿Pasa algo? No, nada en especial. Oh, sí, de esto me he acordado. Qué suerte la mía. Ahora dice, hacer grupo con un gallina y un nene enamoradizo. A ver si lo he dicho bien. En vez de hacer formar, pero casi. Formar equipo con un gallina y un nene enamoradizo. Bueno, me acuerdo hasta de los diálogos, así que me hago bien, aunque esté frío. Y bueno, controlar el vehículo. Simplemente tenemos que ir a Balam. Podemos seguir la carretera si queremos hacerlo bien, pero vamos, aquí no nos van a poner multas ni putas mierdas. Pasamos con el Buguita. Y bueno, yo me voy a echar el último calo de este barro. Vale, ya estamos a tope. Nos dices, ¿cuál es aquella embarcación? Ya no hay marcha atrás, eh. No te lo vayas a rajar ahora. ¿Qué pasa? El nene tiene miedo. Rápido, vosotros sois los últimos. Subid deprisa. Bueno, aquí normalmente... No me decepciones. Aquí normalmente lo que yo hago es sudar de ir rápido a la embarcación y conseguir la carta personaje de Cell. Que se puede conseguir si vamos atrás a la casa de la madre de Cell. Pero, bueno, os voy a enseñar dónde está la carta antes de nada. De hecho, con un pavo de aquí podemos conseguir la carta de Olo, pero no en este CD. Y bien, si queremos conseguir la carta... ¿Era en la otra casa? No, era en esta. Si queremos conseguir la carta de Cell tenemos que jugar a las cartas con su madre, que es esta. Su... Con millas, madre. Pero no nos... Es verdad, no nos deja ahora antes del examen. Cierto, cierto, cierto. Nos deja después del examen, cuando volvemos en el barco y demás. Así que, bueno, vamos a empezar este examen de Sith. Y otra escenita que me bajo de... Otra escenita hiper épica y que me encanta. Justo con... Con la host de Attack on Dollars de fondo. Que me bajo del copyright, pero me da igual los dos céntimos menos que gane. Porque me sube la polla también. Vamos a ver, vamos a ver. Hostias. Lo único que me pueden joder el canal por lo del copyright, pero bueno. Bien, y ahora vamos a... Después de que venga Su a explicarnos los detalles de la misión y tal. Vamos a ver esa escenita de tanto me gusta. Y vamos a empezar directamente con el examen de Sith. Ahí está Su. Hola, aquí estoy. Buenas. Estos son los miembros del equipo B. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Seifer es un flipao. Seifer, ¿cuántas veces has hecho este examen? Es un repetidor. Me gustan los examenes. Algo así como lo que contestaría yo, precisamente. Procederé a explicar la misión. Bueno, vais a ver que es bastante fácil y que se lo van a saltar por el forro de los cojones. Dice, tomas asiento. Nuestro cliente... Uy, lo siento. Se me ha olvidado que no tengo que decir tacos por la nueva política de Joutube de... Somos gilipollas, así que... Se lo va a pasar por la funda de los testículos. Nuestro cliente es el Congreso de la República de Dolet. Hace 18 horas nos ha solicitado formalmente el envío, si es... Pues ya tardáis... En enviarlos. Dolet está siendo atacado por tropas de Galvadia desde hace unas 72 horas. Después de 49 horas de lucha, las fuerzas de Dolet han abandonado la zona urbana. Se han retirado a las montañas que rodean la ciudad y ahora tratan de reorganizarse. O sea que Dolet está perdiendo terreno, las fuerzas de Galvadia lo están sometiendo, están controlando la ciudad y se han retirado a las afueras hacia las montañas. Y esa es la situación actual. Ahora nos va a explicar lo que tenemos que hacer nosotros allí. Exactamente. Pasaré a explicar nuestra misión y los detalles estratégicos. Actualmente Galvadia concentra sus fuerzas en la montaña para barreras... ...y las tropas de Dolet. Desembarcaremos en la playa Lopta, que ahí es donde vamos a ver la escenita mientras llegamos. Después liberaremos la ciudad y eliminaremos a las tropas de Galvadia que aún permanezca allí. Por cierto, para el que se esté preguntando si voy a hacer lo mismo de subir un par de capítulos... ...y abandonar la serie 20.000 años o hacer un 24 horas que se me creceba el ordenador y se me rompió del todo... ...y no voy a volver a continuar. Que sepáis que pienso continuar esta serie más al día. Siempre prometo lo mismo, pero esta vez es verdad. Más que nada porque voy a tener 20 días en los que no voy a poder grabar nada... ...así que hoy voy a grabar como unos 10 capítulos para tener durante ese mes... ...capítulo casi... ...un capítulo mínimo cada dos días o cada tres. Intercambiando con Light Crusader y alguna serie más. Pero bueno, vamos a continuar con lo que nos ocupa. Que dice, a continuación los Sith tomaremos posiciones en torno a la ciudad para recibir a las fuerzas de Galvadia... ...que sin duda regresarán a la zona. Vale, yo voy a echarle un trago de agua, ya estoy jodido. Y aquí, Seifer, buena pregunta. ¿Y nosotros qué hacemos aquí? Pues vais a ver cómo hacemos la mierda mientras llueve. Los aspirantes a Sith... ...tenéis la misión de expulsar a los soldados de Galvadia que han entrado en la ciudad. ¿Qué responsabilidad hacía, dice Seifer? ¿Qué rollo? Si no recuerdo mal... Sí, exacto, joder. Me acuerdo de los diálogos todavía. No haremos más que recoger las migas que dejen los Sith. Que a ver, teniendo en cuenta que es una invasión a gran escala de una ciudad... ...que si conocemos algo del juego es prácticamente la única que puede plantarle cara a Galvadia. Y han enviado solo nueve Sith, pues es un poco triste, pero bueno. Ah, una última advertencia. La orden de retirada deberá catarse estrictamente, no lo olvidéis. Esto es bastante importante. Nos aproximamos al punto de desembarco. Puede que entremos en combate de inmediato. Estad preparados. Eso es todo. ¿Quisteis os aclarar a cualquier duda? No os va a aclarar una puta mierda, ya os lo digo yo, pero bueno. Bueno, vamos a hablar con todo el mundo porque ya sabéis que a mí me gusta hacer slow runs... ...y enterarnos de toda la historia... ...y machacar al máximo todo. Así que bueno, vamos a hablar a todo el mundo. Porque cuando hablamos con Seifer... ...se inician los eventos ya del... ...bueno, cuando hablamos con Seifer y salimos a mirar lo que pasa afuera, pero bueno. Dime, escuad, explícame otra vez. No, pasando. Vale, Kirsten no nos dice nada. La cosa es bien simple. Nuestra misión es buscar a los cerdos de Galvadia que han entrado en la ciudad de Doleth y darles una buena lección. Vosotros lo único que tenéis que hacer es pensar... ...que pensar... ...es en obedecer al jefe de equipo. O sea, a mí. Bueno. Mi primer combate. Qué nervioso. Bueno, sí. No vayas a mirarte encima, eh, gilipollas. ¿Qué repite eso subnormal? Tu puta madre. Qué tío más gilipollas. Bueno. Basta ya de hablar. Estamos a punto de llegar preparados. Okidoki. Y ahora, cuando acabamos los diálogos... ...es cual, sale afuera y dime qué ves. Yo normalmente le contesto que te follen, pero vamos a hacerlo rápido. Entendido. Así me gusta. Fiel a las órdenes de tu jefe. Qué gilipollas eres. Ehm, bien. Antes de salir por fuera a mirar lo que hay fuera, que se va a iniciar la escenita que me va a joder el copyright y probablemente me borren el canal. Y... todo el examen de SID, os voy a explicar algunos de los puntos que tenemos que hacer para sacar la nota máxima. No los vamos a hacer todos si vamos a sacar una nota de mierda. Pero bueno. Eh... algunos de los puntos claves son no grabar, porque si grabamos nos bajan puntos. No hablar con ninguno de los miembros de otros equipos, porque nos bajan puntos. Eh... por eliminar a la araña nos dan 100 puntos. No lo vamos a hacer. O sea que ya son 100 puntos menos que tenemos. Ehm... la fuerza de combate... Bueno, mmm... ¿Qué más cosas puedo explicar? Eh... salvar al perro cuando estamos huyendo de la araña. Spoiler, pero bueno. Y algunas cosillas más que ya iremos viendo. Pero si completamos esas cosillas nos van a dar una puntuación decente. Vamos a seguir por aquí y me voy a callar en esta escenita de la hostia. Un saludo. Un saludo. ¡Vamos a seguir por aquí. Y también se va a dejar. Un saludo. Un saludo. ¿Este va a aparecer con أي Kranz? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Y bien, empezamos el examen de SID Cuesta creer que esa nave haya saltado sin ningún racuño ese muro, pero bueno Y vamos a ver que nos dice XT Al equipo B se le ha asignado la plaza central No olvidéis equiparos con jefe para la batalla Cosa que vamos a hacer nada más empezar Aunque perdamos un poco de tiempo Y bueno, no voy a equipar a Seifer con ningún jefe, aunque quizá debería Pero bueno, aquí teníamos... voy a intentar hacerlo lo más rápido posible Vale, Siva lo tiene Kistis, así que tenemos que primero quitarle todos los enlaces A ver, anular todo Y vamos a equipárselo a Zell Vamos a equiparle a Quetzal Vale, magia, jefe y objeto Que va a ser importante para, por si nos mata el biore alguno con el hálito tormenta ese Para revivirle con plomajes fénix Vamos a equiparle a... que se me olvidó hacerlo... A Squall, a Ifrit Con el enlace fuerza, con ese piro que nos sube 10 puntos de fuerza Que no lo hice parece en el capítulo anterior Igual he cargado un sabe que no es, pero bueno Y luego más adelante tendremos otro personaje al que sí que le equiparemos GF Pero a Seifer no lo vamos a hacer, de hecho no nos deja ahora Importante, no hablar con nadie de aquí, nos baja puntos Y no grabar en este punto de guardar porque nos baja puntos también Aquí tenemos el primer combate No podemos subir de estos combates, así que vamos a darle cañita a la buena Vamos a intentar que el último golpe no se lo lleve Squall Porque hay un bonus de experiencia, eso nos lo explica Seifer más adelante Hay un bonus de experiencia por dar el último golpe Aunque creo que los golpes sí Los golpes de Squall son tan fuertes que siempre va a dar el último golpe a estos soldados Pero bueno, ¿por qué no quiero ganar más experiencia con Squall? Porque no me conviene subir mucho de nivel De hecho hay un logro de pasarse el juego con... Con Squall en nivel inicial, no lo vamos a hacer en esta serie Puede que lo haga más adelante Quizá en un especial o en un modo medio speedrun que haga Pero no lo vamos a hacer aquí Subiríamos algún nivel, pero tampoco demasiados Porque la dificultad de este juego es mucho más baja si no subimos de nivel Y bueno, aunque estemos al nivel 100, este juego es bastante fácil Pero bueno, que prefiero no subir de nivel También porque de cara a grabar la serie y demás Como no vamos a hacer muchos combates Porque si no se haría una serie de 80 horas Y tampoco quiero que sea un coñazo y demás ¿Qué pasaría? Que no podría... Igual subo al nivel 30, no podría combatir mucho más Y entonces estaría underlevel Porque los monstruos hubieran subido mucho más Ya que a partir del nivel 30 Cogen su tier 3, digamos, de estadísticas Creo que era a partir del nivel 36 en realidad Pero no me acuerdo exactamente de esto Creo que lo he dicho mal La plaza central está cerca ¡Ey, cobardes de Galvadia! No os escondréis, me estáis haciendo perder la paciencia Bueno, pues vea por ellos Este tío es gilipollas Bueno, vamos a continuar Ahí tenemos la tinta Nautilus Buena ulti tiene el colega Vale, otro combate Vamos a darle cañita a este gilipollas Con esa música de fondo que me puto encanta Pero bueno, la host de Final Fantasy VIII es brutalmente buena Vamos a darle buena host con Seifer y con Cell Nos hacen un piro Pero se lo van a meter por el puto CT Yo voy a echarle un traguito de agua mientras Aún siento la presencia del enemigo Bien, el enemigo está a la derecha Así que ahora... Sí, he echado un bestiazo por ahí para confirmar Bueno, yo sé que el enemigo está aquí Así que tenemos que venir aquí Otro combate por aquí Ya estamos en la plaza central Tenemos que asegurarla Y tenemos que eliminar A todos los enemigos que arresten dentro de la ciudad Que era nuestra misión Ya nos lo ha explicado Su Vale, a tomar por culo el soldado Y ahora Entra en una fase del examen En la que hay bastante calma Se va a aburrir toda la peñita Pero bueno, nos da tiempo a comentar alguna cosilla Y vamos a ver qué pasa Ya no quedan más, lo sé Bueno, este tío tiene un octavo sentido Para detectar enemigos, parece Luego no les va a servir de una puta mierda Pero bueno, vamos a hablar con Seifer Dice Bien, a esperar a que lleguen más soldaditos entonces Parece que estos aspirantes a SIDS Se cargan a los soldados como... Soldados de... Bueno, de élite no son Pero a los soldados del ejército regular de Galvadia Como una puta mierda Porque los soldados de élite son... Van vestidos de verde Ya lo veréis en el CD2 o en el CD3 creo Dice Esperar Odio esa palabra Yo también, la verdad No me gusta esperar Y es lo que más hago en mi puta vida Pero bueno Ahora tenemos que esperar a que el perro le toque los cojones a Seifer un poquito Antes de hablar con él otra vez Ahí está Y empieza el jaleo Empieza el jaleo bueno Se parece que ha empezado Lo recibiremos como se merecen Vais a ver como no lo reciben de ninguna forma Pero bueno No estorbes, hijo de puta Ala, que te follen Fuera Pobre perro Ey, los de Galvadia ¿Qué os pasa, eh? No me hagáis perder la paciencia Bueno, tu paciencia no tenes mucha tampoco Encima que el perro Va a ser bueno luego Nos va a avisar del enemigo y tal Parece que es un examen un poco aburrido ¿Cómo tardan? Vale, vamos a hablar con el gilpollas este ¿Qué esperan los cerdos de Galvadia? Ya no aguanto más Es que me hemos venido a jugar con perros Pues no porque ahora va a venir toda la peñita Ahí está No va a pisar el perro Y ahora se van a esconder como ratas en vez de cumplir su misión que recibirá el enemigo en la plaza Vale que eran siete soldados pero es que yo me los cargo con la polla Creo que eran siete Van a pasar uno Ahora dos, tres, cuatro, cinco Creo que eran cinco Cuatro, cinco Cuatro, cinco, seis Pues ni cinco ni siete Eran seis Bueno Es el enemigo Sí, y le has dejado pasar Gilipollas ¿A dónde van? A la torre de transmisión de Dolot Que ahora dice Esa especie de construcción en la cima de la montaña ¿Qué es aquella cosa en la montaña? Pues es una torre de transmisión Ya lo he dicho yo Vamos a averiguarlo Bien Aquí ya se está saltando sus órdenes por el forro de los cojones Dice No podemos nuestras órdenes que le follan las órdenes Oye ¿No eras tú el que estaba aburrido? No, eras tú Bueno, sí Está todo el mundo aburrido Aquí ¿Es cuál? Haré lo que manda el jefe ¡Oh, sí! Me he acordado del puto diálogo Haré lo que manda el jefe Ajá Lo que manda el jefe Así me gusta Si tú también quieres ver sangre ¿Eh? ¿Te mola? ¿Es cuál? Es una buena oportunidad para probar lo que he aprendido entrenando contigo Ahora dice algo de Ahora ya sé cómo pelear contra los que pelean sucio o algo así Gracias a ti ahora sé cómo enfrentarme a los que pelean sucio Joder, es que me acuerdo de los putos diálogos y hace mil años que no juego esto O sea, al fin te has dado cuenta de cuánto me debes Ja, ja Bueno Ey, ¿os habéis hecho amigos o qué? Se ve que sois iguales, hijos de puta Pero dejadme que os diga algo Esta no es una misión cualquiera Y ahora dice exactamente Es un examen Con exclamaciones Eh, ¿qué queréis? Que nos cateen Algo así dice Es un examen ¿Qué queréis? Joder, lo estoy clamando Que coste que Ya lo sabéis los que me seguís del canal Pero bueno Que coste que no me preparo los vídeos O sea, de esto me lo acuerdo de la última vez que jugué Que fueron 24 horas Y antes de eso pues hace más de un año Eh, pero como me lo he pasado 30 veces Me sé los diálogos Que coste que no me preparo los vídeos antes de hacerlo No me juego las zonas antes de jugarlas Así que me acuerdo genuinamente de todos los diálogos Y aunque lo hubiera jugado antes Acordarse los diálogos tan precisamente Pues también estaría guapo Dice Vale, tú te quedas aquí entonces No quiero cobardes en mi grupo Ahora Zell le hacía un corte de mangas o algo así Y le dice Tú eres tonto Que no le dice eso Bueno Uy, casi ¿Cómo? Bueno, Zell no le hagas caso Que le fallan Oye, Seifer Si vamos a ir cuanto antes mejor El objetivo del enemigo es aquella construcción En la cima de la montaña Que es una torre de transmisión Dice Y nuestra misión es estorbar sus planes En marcha Entendido Bueno, pues vamos a ir a esa construcción En la cima de la montaña Vais a ver que Seifer va a seguir yendo A su puta bola Y aquí ya tenemos combates De los cuales podemos huir Yo voy a pelear Justo no hemos tenido ningún combate Fíjate Pero aquí sí que vamos a tener combates Contra monstruos No vamos a hablar con los soldados Que están heridos Creo que nos restaba puntos O creo que nos los daba Por ayudarles No recuerdo bien Esto sí que me lo debería haber preparado Esa parte Porque no recuerdo Si esto nos restaba puntos Dice ¿Quiénes sois? Ya subiré una guía más adelante Aparte Con todos los datos Sobre esta misión Esto es solo para el canal Pero Subiré mini guías aparte Como las que tengo previstas Para el final 7 Con todos los Puntos importantes de la historia Para Hacerlo completamente al 100% Y bien Dice Somos aspirantes a Sid Venimos del jardín de Balam ¿Cuál es la situación en la cumbre? Los soldados de Galvadia Han tomado la torre de transmisión ¿Qué os puedo decir? Esta montaña siempre ha sido Un nido de monstruos Y ahora viene un Venoma Y se lo come Dice Si pensáis Bueno No se lo comen todo Y vamos a tener que pelear Contra este Venoma Que es un enemigo Relativamente duro Comparado con los soldados de Galvadia Pero tiene unos 550 de vida Creo recordar Y va a caer bastante fácil Con el ataque de Squall Ahí podéis leer Lo que os he explicado yo Antes que el último ataque Da más experiencia Dice Seifer Que se lo dejemos a él A mí me da un poco igual Porque bueno Vamos a coger la experiencia Mínima Como he comentado anteriormente Pero no voy a estar calculando Para que Squall No dé el último golpe Así que bueno También deciros Que aquí hay un glitch En el que podemos utilizar A Seifer Durante toda la historia No sé cómo se hace Pero sé que es posible Así que bueno Que sepáis que Si efectuamos ese glitch Podremos utilizar a Seifer Durante toda la historia Y bueno Una de las cosas Especiales que tiene Seifer Es que puede utilizar su límite Aunque tenga la vida a tope Es una cosa que me chocó Bastante la primera vez que lo vi Pero bueno Para que veáis este límite De Seifer El exterminio Ya que es el único momento En el que lo vamos a poder ver Aparte de bueno Cuando lo use contra nosotros Porque Bueno Eso ha sido un spoiler Bastante gordo Pero vamos a continuar Y me parece que Por la vida que tiene El último golpe Se lo va a dar Squall Sí Se lo va a dar Squall Este debería ser el último Ahí está Te tenía más o menos calculado Así que bueno Vamos a continuar Vale Y vamos a seguir escalando Dice De modo que también hay monstruos Así será más divertido En marcha Más divertido Este tío está loco Bueno Vamos a continuar Y aquí Vamos a ver Un nuevo personaje Para el grupo Un poquito más adelante Después de este combate Seguramente contra un halagar O algo así No pasa a 10 Sí exactamente Un halagar justo 5-4-1-1 Es su carta Ya sabéis que Antiguamente me la sabía Todas de memoria Ahora Me bailan un poco Los nombres y los números Pero para que veáis Pero para que veáis el control Que tenía sobre este juego Hacemos un ataque de 92 Que cae bastante fácil Un enemigo bastante Bastante simple Y nos va a tirar A unos tornillos Quizá Vamos a ver No, no nos tira nada Pero bueno Esos tornillos sirven para Con una habilidad de GF Para cambiarnos por balas Del rifle Irvine Que es un spoiler Pero es un personaje Que vamos a ver más adelante Y bueno Siguiente combate Yo creo que van a ser Oh, soldaditos Y esos soldados rojos Son los comandantes No sé cómo se llaman No me acuerdo Pero son un poquito Un poquito más duros Que los soldados azules Pero bueno A ver si a ver Que tampoco es demasiado Difícil Eliminarles Aquí podemos hacer un GF Y eliminarlos todos a la vez Pero bueno Las animaciones duran mucho Quedamos ya casi 40 minutos De grabación Así que Tengo que hacerlo Bastante, bastante rápido Todo Vamos a darles Cañita a estos gilipollas Vamos a mandarles Al puto infierno De una puta vez Y bien Vamos a continuar Con lo siguiente Y aquí Otra cosilla importante De cara a la nota final Del examen Que no había comentado Es No saltar por el precipicio Si saltamos por el precipicio Nos quitan puntos Así que bueno Vais a ver De lo que estoy hablando ahora Generador Generador En orden normal De funcionamiento Sobre alimentador Activado ¿Qué hacen esos tíos? Se ha detectado Un cable dañado Procederá al reemplazo Entendido ¿Están reparando algo? La torre Bah Nada que ver con nosotros Pues igual sí Oye Es tu primera batalla Apuesto que estás temblando No sé Prefiero no pensar en eso Bueno A mí me pierdo el combate Miedo Después de cada batalla Siento que estoy más cerca De hacer realidad mi sueño Os podría decir Cuál es el sueño Pero es un spoiler Muy grande ¿Qué sueño? Tú también debes Estar en uno Bueno Lo siento No me gusta hablar De esas cosas ¿Por qué no? Vamos a hablar Bueno Tú gilipollas Cállate Ahora dice algo Como ¿Qué haces cazar Mosjas? Algo así Creo que decía eso ¿Qué haces tío Espantando a las mosjas? Casi 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 Vamos a ver Cómo Seifer Siempre da su puta bola Como siempre Y viene otro personaje Que a este sí Que le vamos a equipar GFs O sea Aquí estás al fin Uno de mis personajes favoritos Vale que para mucha gente No tenga relevancia Y de hecho Casi no tiene relevancia En toda la historia Y tampoco la Creo que la use En el equipo principal Pero es uno de mis personajes favoritos Por su actitud Siempre alegre y tal Y No sé Es como La típica persona Que te alegra el día Cuando llega Tengo un colega Que es así Pues es exactamente igual Me encanta Me encanta Selfie No sé Es ese tipo de persona Que en la vida real Mola muchísimo Y de seis del equipo B ¿No? Selfie Tillmit Mensajera del equipo A Vuestro jefe es Seifer No es cierto ¿Dónde está? También decir que Ahora mismo El equipo B Se está saltando las órdenes Por el forro de los cojones Porque teníamos que mantener la plaza Y nos hemos ido a tomar por culo Eh Hemos incumplido nuestras órdenes Y aquí la mensajera del equipo A Se ha ido a tomar por culo A buscarnos Que no creo que debiera O Vamos a poner que nos lleva persiguiendo Desde que hemos salido de la plaza O algo así Y no nos ha pillado hasta ahora Pero tendría cojones Que nos encontrara aquí Eh No me cubra mucho esto Pero bueno Mensajera del equipo A Y está buscando a Seifer Que Seifer se ha ido por su puta cuenta Como siempre Ahí está Seifer Eh Ahora dice Algún día me hablarás de tus sueños Ah no Algún día te hablaré de mis sueños de gloria Casi Dice Espera jefe del equipo B Eso es lo que dice Selfie ahora Que duro es ser mensajera Uy casi Joder Que esperáis Vamos Ahora dice Cel Eh No pensad saltar Es cual No pensad saltar de esta altura No Porque me quitan puntos del examen Aunque a mi siempre me gusta saltar Pero bueno Vamos a ir calmadamente Por la rampa Para No os dice Selfie Que pasa Por que no bajáis Pero bueno Como habéis tardado Porque no habéis saltado Si apenas era un escalón Bueno Era un encantaleado Era un precipicio Diría yo Estás puto loca Es cual Eh Le voy a ¿Tú crees? ¿Tú crees? Cualquiera puede hacerlo Salvo Hostias No Tenía que haber contestado lo otro He sido demasiado borde Pero bueno Salvo un gallina Claro Me estoy pareciendo a Seifer Y Tenía que haber contestado lo otro Bueno Aquí un fallo ¿Cómo repite eso? Que te paso por la espada Jilipollas Dice Eh ¿Por qué te enfadas? Es que eres un gallina Hostia Pues Me alegro de haber contestado esto Puta Selfie Que crack Tú también No soy un gallina Bueno Le estamos haciendo bullying a Seifer A A Cell Que diga Pero bueno Si gallina no te gusta Que tal pago Joder Tampoco suena muy bien Que digamos Eh Un poco Basta ya Dejadme en paz Joder No te lo tomes tan en serio Cell Vamos juntos Pues Os habéis equipado con jefe Importante Porque vamos a utilizar A Selfie Y ahí nos lo recuerda Así que vamos a A quitarle A A ¿Quién le quitamos? A A Siba A A Es cual Le vamos a dejar con Ingrid Con ese enlace Fuerza Que tanto nos sirve Y vamos a equiparle A Selfie Esta Siba Con también El comando objeto No vaya a ser que nos maten A Cell Y no pueda revivir a nadie Ya que sería el único Que tiene comando objeto Es importante aquí Y os lo aviso ahora Eh Tener el comando Estrear Ya que el jefe El biore Que nos vamos a enfrentar A él más adelante Tiene un Se puede extraer un jefe Al jefe sirena Eh Si no lo hacemos ahora Lo podremos hacer al final del juego Pero es importante hacerlo ahora Y si no llevamos el comando Extraer No podríamos extraerlo Y aquí Oh He cometido un error Se me había olvidado Que al final del capítulo anterior No había puesto a A Ifrit A prender el enlace A la fuerza Que es bastante importante Y hemos malgastado 15 puntos En magia jefe Más 10 Pero bueno Lo Sustanamos el error ahora Aquí tenemos el enlace Beat bien puesto Enlace fuerza Vale Todo bien Así que vamos a continuar Bueno Otro combate Vale Un soldadito de mierda Que nos lo vamos a cargar De una hostia a hostia y media Como mucho Puede que una hostia Si es cual Lo hace bien Ahí perfecto Una hostia Y al puto pozo Y bueno Ya llevamos Bastante tiempo de capítulo Así que voy a hacer una cosa Que me va a restar puntos Pero Que por el bien del canal Voy a tener que hacer Porque si no Ya sabéis que se me van a los capítulos Ahora hay media Dos horas Y lo voy a tener que hacer Así que bueno Dice Así que esta es la torre de transmisión Es inmensa Bueno aquí Seifer está haciendo las suyas Cobardes Se me escapa el jefe del equipo Bueno Y vamos a hacer esa cosilla Que nos va a restar puntos Que es Bueno Primero voy a extraer tiniebla De este punto de extracción De la izquierda Que recuerdo que en el stream 24 horas Me lo dijisteis mucho Que cogiera tiniebla A mi no me gusta Porque creo que me he bajado puntos Pero bueno Tiniebla sirve contra el Biore Y contra No De hecho contra el Biore Si no vamos muy seguros De que podamos vencer En ese combate Os recomiendo extraer La magia de tiniebla Pero a mi nunca me ha hecho falta Salvo en ese stream 24 horas Que bueno Iba bastante pedo Así que bueno Lo que decía Vamos a grabar aquí Y vamos a dejar el capítulo 2 Por aquí Ya que si no Se nos iría A más de una hora El capítulo Así que bueno Espero que os esté gustando Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego Adiós